Daddy, you know what time it is, ya tú sabes, este es pa' la calle Representa tu caserío, tu barrio, tu corillo, homie You know what time it is, siempre almao Yo siempre ando balmao, en la disco, algunos me saludan Algunos no me miran a mí, yo los miro pa' atrás Me frontean a mí, yo les fronteo pa' atrás Yo siempre ando balmao Aquí está el capitán de masacre musical, Alex Kaiser, suéltalo El casa y me soltaron de la jaula It's not a problem for me to put your game in balsa Padre vacas, ando al malo, I gotta warn ya Padre placas, y no son los guayas It's just some real G's, dog, it's not a movie, excuse me No metes super shots de la UC ¿Cuáles son los más lean? Me los llevo clean Ando con los X-Men y yo soy Wolverine We rolling 30 shots, fully loaded magazines El pasajero sin esfuerzo, like it's easy The King, pa' mí el trono no la hace Prefiero Gucci, no me gustan los disfraces Coro la calle, big bro, preparalo pa' atrás Así que no te pases, porque yo siempre ando balmao En la disco, algunos me saludan Algunos no me miran a mí, yo los miro pa' atrás Me frontean a mí, yo les fronteo pa' atrás Yo siempre ando balmao El jefe de la desatilidad Es que yo siempre ando ready, listo pa'l ataque Que te han pedido pa' morir y no me importa lo que pase Así que no me provoque que cometa una masacre Tienen volar de todas clases, táctil Los raras a la calle necesitan, yo preparo la orden Los pollos que cocino, ninguno tiene corte Pasacre en la disco, tomamos un desorden El gomo más almao que los de Corea del Norte El juego de la música, famí como un deporte Yo soy el MVP, no siempre me conocen Combinando, tranquilo, como un copilé Pero tú por meses cortes, miras de Lambón Más pop es lo mío que en el carro de James Bond En el BM, fumo casulo Ey, así que chico, estate quieto, quieto Tú sabes que es lo mío, honesto, tú eres siempre ando balmao En la disco, algunos me saludan Algunos no me miran a mí, yo los miro pa' atrás Me frontean a mí, yo les fronteo pa' atrás Yo siempre ando balmao Sinonino, ya tú sabes, Loisa Sinonino, algunos me saludan, algunos no Pero tengo mucho flow, so I don't give a fuck Mereguazón de cartón, mi globo no se chambea Si me quieren buscar, dale, trapo la carrera Me avisa si llega, no creo, no Todo el mundo tira caca, yo tiro caca, bro Pregunta por mi zona, San Ganón Igual cómo es la presión Aquí en Loisa te revientan y nadie te vio Por eso muchos roncan pero nunca entran Estoy haciendo esto desde que se tiraban los rectas Tu gata se me acerca, dice que quiere felpa Si no la sacan se pone sata, controla la mierma Tú estaba bajo control hasta que llegué yo La liga estaba viva pero el chino la mató Yo siempre ando balmao en la disco Algunos me saludan, algunos no me miran a mí Yo los miro pa' atrás Me frontean a mí, yo les fronteo pa' atrás Yo siempre ando balmao en la disco ¿Me entiendes? Una foto en autógrafo y contenta, relax Estos raperitos damos está, vendemos música Como cápsulas de crack Ahora tú no mandas na' Mandamos nosotros este blog que tiene dueño Veste ya Mucho brillo, perfume, mucho diamante Dinero en los bolsillos y las mujeres más elegantes Mucho humo y la corta me la reglindo Con un combo, zumbando, barrecampo como Kimbo Este remix me tiende Ok, vamos ready Yo siempre ando balmao en la disco Algunos me saludan, algunos no me miran a mí Yo los miro pa' atrás Me frontean a mí, yo les fronteo pa' atrás Yo siempre ando balmao Chista La película Yo no ando balmao pero mis títeres andan cargados De fresco y vela como te dejan afeitao Bocones con cojones que come mierda cansao Andamos de tantos envidiosos que andan prestao De la que esto llama la película y arrastrao Los vamos a dejar por pendejo, ser dos frustrao Ninguno lidiquea que desencrea Y vea que la droga que distribuimos lo deja en mostrao Bajata como colo, cocolimo los tocón De rechazo a los votos en el rostro le porro Grita en socorro, mama forro Catarrata en chorro, cotorro en plumao Los dejamos ahogao en el morro Quédale un soplamo Pa' que caguen por todos Desde Ponce hasta la perla apagando el pulmón Yo siempre ando balmao En la disco Algunos me saludan Algunos no me miran a mí Yo los miro pa' atrás Me frontean a mí Yo les fronteo pa' atrás Yo siempre ando balmao Esta canción No es apto para niños Oíte DJ Blast Masacre The mixtape We taking over El jefe de la besatilidad Que buenita pa' que aprenda El rey de los ridices Si no sale mi capuela no es un tema La liga estaba huiva Pero el chino la mató Chino Nino De la GZ Al Paisa Quero star Kaisa Psycho Bogey Psycho DJ Blast No hay más... Blast que hablar ¿La cola de Ego? ¿La cola de Ego? El combia cabrón El combia El combia El combia El combia El clon Miss hoo nat Mill